La industria para adultos me ha dado un montón de cambios a mi vida, pero también yo creo que ha sido la oportunidad para reconocer mi cuerpo y también para aprender un poquito más de mi propia sexualidad y de que me guste. Enfrentar el tema social con relación a mi trabajo ha sido de mucha reflexión. Desde que entré siempre estuve cuestionándome y creo que me ha servido mucho. De hecho no me siento discriminada, sino que me siento más fuerte emocionalmente. Yo terminé hace poco locución para radio y televisión. Felizmente estuve ahí. Seguí en el modelaje webcam porque me gusta, disfruto, me río, molesto, soy yo y todo el tiempo estoy interactuando con la gente, al igual que lo estoy haciendo ahora. Desde pequeña siempre me ha encantado ser sensual, sexy. Aproximadamente a los 14 años empecé a investigar el tema, entonces a los 18 años empecé con todo el tema, me gustó mucho. Todo, la verdad, todo empezó porque yo quería salir mi carrera pero no tenía los recursos para hacerlo. Se ha convertido en un estilo de vida, en una pasión, he aprendido mucho. Este trabajo implica más que solo sexo, es creatividad, es baile, es sensualidad. De alguna manera tenía como ese instinto sexual y sensual que quería sacar desde hace muchísimo rato. Hace exactamente como un año, tuve como una depresión muy fuerte, estaba muy triste. Porque me sentía reprimida. Yo de un año más, yo siempre he querido hacer pornografía, voy a ventilarme. No solo estar ahí como por dinero, sino como también como hacerle compañía a esas personas que están al otro lado, que quizás sean solas, entonces ha sido una experiencia muy bonita estar acá en nivel de webcam. Soy muy conocida en la industria. Y he viajado por muchísimas ciudades en Estados Unidos, siendo la representante colombiana de las modelos webcam. Porque yo digo que uno en este mundo tiene que tener mucha personalidad y la mujer que no tenga esa personalidad va por el suelo. Si uno sabe que es lo que quiere, es mejor que no. Hay muchas carreras para seguir. Y mi sueño es ser profesora, la verdad es ser profesora, pero yo quiero continuar con el modelaje por ahí cuatro años más y ya luego retirar. Y ahora que estoy en esa industria, la gente es mucho más amplia, se acerca mucho más. Entonces hablar de sexo no es simplemente hablar de presencia, sino hablar del comportamiento humano y un montón de cosas que son súper bajas. Entonces cosas que no hacía antes, como no sé, desde mascarillas hasta tener más tiempo para la experiencia. Estoy feliz, estoy plena, yo creo que nunca había estado en un mejor momento.